¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la casa? Ya llegamos. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, comadre. Ya casi la acabo de barrer, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Gracias por estar aquí. De nada, comadre. Sí, tú médate, tú médate, comadre. Padre, ¿quién será? Es mi nuera. Es su nuera, ¿cómo es su nuera, comadre? Sí, sí, es mi nuera. Pero si usted no va haciendo un hijo, comadre. Sí, tengo uno. Pero que no es María de Dayana ese. Pues sí. Es que está en Estados Unidos, ¿eh, no? Sí. Ay, comadre. Y otra nuera, ¿cómo está eso? Pues sí, se conocieron allá en Estados Unidos. Y ahora, pues, quería conocer la familia, pues ahora ya se vino. Ay, comadre. Pero, ¿y Dayana sabe que iba a venir esa mujer? Pues no, no sabe, pero nomás de repente que ella conoció la familia, pues... Bueno, comadre, ¿por qué permite eso? Si Dayana ayer estaba aquí, ¿la va a morrer o traste? Pues sí, yo lo sé. ¿Cómo lo sé? Pues sí, pero pues, no ves que hoy con los dos no era hora. Ay, comadre. Pero que está mal que haga eso, comadre. Está muy mal usted. Porque está mal, porque está... Estas agüetas de su hijo, cuando su hijo... No, no, comadre. Está interesado usted, ¿verdad? Como quiere que le dé papeles a su hijo, después el hijo le va a dar papeles a usted. Pues sí, ya puedo... Y la pobre de Dayana, ¿dónde va a quedar? Con sus dos hijitos. A ver, pues, en la casa. No, comadre, usted está mal, la verdad. Está muy mal esto que está haciendo, porque Dayana es una muchacha bien. Junto como a mí. Sí, sí, pues, que era la gringa. Dayana, como está pelada, no la quiere, como no tiene dinero. Ella es humilde. Pero está bien. Pero pues ellos no mandan el corazón de mi hijo. Pues yo sé, porque no mandan el corazón de su hijo. Pero también denle un consejo, ¿cómo usted va a permitir que vente a otra mujer al cuarto de su mujer? Pues sí, por los papeles, todo por los papeles. Ah, los papeles, los papeles. Está mal usted, usted es interesada, comadre. ¿Sabes bien, comadre? Ahorita vengo yo, mejor, ¿oyó? Sí. Ahorita voy a entrar algo para que, pues, a ver qué hacemos. ¿Oye? ¿Tienes hambre? Sí. Sí. Ok, voy a ir a la cocina a buscarte algo. Ay, yo tengo que andarle ayudando a hacer el aseo, si ya estoy cansada. Niña. ¿Qué pasó, tía? ¿Te gustó barrer tu mamá? ¿Usted cree? ¿Está jodiendo, jodiendo? Sí, estoy bien rada, porque siempre me ponen nada más a mí a recoger todas las pinches cosas. Digo, te traigo un chisme. Ay, yo estoy cansada de chisme, tía. Yo estoy cansadísima. Este chisme está bueno. ¿Pero qué chisme, a ver, qué chisme? Que ya llegó la mujer, la que se juntó con tu marido, la gringa, la que tiene papel, la rubia. ¿A poco ya llegó? No, acaba de llegar allá. ¿Y qué chingadero vino a hacer? Pues yo no sé, ¿cuánta? A lo mejor ya va a ir. Está bien, está bien que ya ha venido, porque va a ver lo que le voy a hacer. ¿Qué le vas a hacer? Por si le voy a hacer tu chingadera, le voy a hacer tu escándalo, porque ¿cómo cree que me quitó al hombre? ¿Tú crees? No, no, son chingaderas. ¿Qué le vas a hacer el precio? ¿Qué es lo que me vino a decir? Porque esas chingaderas no se hacen. Si quieres ahorita que llegue, te vengo a traer para que vayamos a ver. ¿Usted cree que ahí estén? Pues ahorita van a llegar, estaban en la pedra de las convias y con mi comadre Belén. No, no, pero ¿segura que es esa la que te gustó? Es esa, sí es esa, la rubia. ¿A poco? Hasta viene chapeada la chamaca del sol. No, 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 Dios mío, pues ahorita voy a ir. ¿Cuándo te vengo a traerte? Para que vayamos, yo te voy a acompañar. Si te quieres, pues si te chingadera, yo me voy a defender. ¿Tú piensas que yo me voy a dejar que me ponga la mano encima? ¿A más para que venga del otro lado? Ay, no, a mí no me va a poner la mano encima. Te voy a hacer el escándalo. Como me da de poder, ahora ya se la vino a enseñar a su mamá y se la vino a enseñar a su papá para que la conocieran, a la chingada mujer fiera. Nada más porque tiene papeles, se la consiguió, nada más porque viva ya en el otro lado, el pinche feo. Pero, ay, no, 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 se va a arrepentir, se va a arrepentir por haberme dejado aquí en México en la pobreza extrema, nada más me dejó con dos chamacos. Ay, no, yo no, ¿para qué permití que se fue para el otro lado? Ay, amiga, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Qué te pasa? Me siento bien mala, amiga. Ay, ¿ahora qué te pasó? Párate. ¿Ahora por qué estás llorando? Párate. Tu mamá me vino a decir una noticia, amiga. Ay, ¿de qué? Ya llegó aquella mujer. La esa de Sabrida. La que se buscó el hombre allá en Estados Unidos. Ay, mamacita. Vino a conocer a toda su familia. Dice Melissa que llegó ese rato. Que su suegra la fue a recoger a la hora de la combi. Por eso estás llorando, por ese maldito. Pero mi suegra me dijo que todavía me quería, que él me mandaba dinero y toda la cosa. ¿Y te daba dinero? Pues sí me daba y ella me dijo que estábamos bien y nada más. Tú sabes que esa vieja es alcahueta, la mamá de este hombre es bien alcahueta, ¿tú la conoces? ¿Tú crees y no me dijo la verdad? Ay, no, ¿tú crees las cosas? El maldito este. ¿Y aquí anda? No, que dice que nada más vino ella, que vino a conocer a la familia. Le quiero hacer el escándalo, porque ¿cómo crees que me va a quitar el hombre? Sí, a ver el escándalo. Son chingaderas, son chingaderas. Y le voy a hacer el escándalo a mi ex-suegra, porque ya es mi ex-suegra. Que son esas chingaderas que no me dijo que iba a venir esa lanza. Tú piensas que está bien, Elizabeth. Ay, no, Dios mío, qué cosa. Pero ya no llores, dirás que vale la pena llorarle a este cielo. Es que estoy llorando de coraje, estoy llorando de coraje, porque esas chingaderas no llevan ni tres meses que se fue para el otro lado y ya se bucó otra mujer. Son chingaderas, ahorita voy a ir, voy a ir a hacer la lanza, vamos, vamos, vamos a ver a ver si es el escándalo. Y le agarramos el escogazo allá. Sí, vámonos. Elizabeth, ¿tú crees que ahí estará esa mujer? Pues lo más seguro es que ya hayan llegado, ya ves que dijo mi mamá que la vi allá abajo. Tengo muchísimo coraje, muchísimo coraje, cargó que el pinche pecho. No, me imagino, pero ya te dije, conté. Sí, me voy a ir a buscarte. Ay, madrina, y ahí está la muchacha. Ahí está, la mujer, está, hasta el hecho de comer, la chingada mujer al cabrón. Así cuando te guisaba, pues, tú eres la criada, tú siempre me ponía. Te tendría que hacer lo que hacer, verdad, la mujer, pero está bien. Ahí está, vas a llegar, entonces. Ahorita le voy a llegar, ahorita, vas a ver. Ahorita le voy a comprar algo. Ahora le voy a dar algo. Sí, hombre, mera, ay, la gente me da mucha pena. Venga, y de comer, qué pena, ponte chingona, ¿por qué? ¿Están comiendo? ¿Están comiendo? Vamos a entrar una vez para que se que todas tus cosas, porque vamos. Esto no es justo. Buenas tardes, suegra. Provecho. Ay, mera, qué bueno. Provecho. Mi suegra, tú todavía le dices. Provecho. ¿Me escuchas la sorda o qué? Es juega. Es que viene del otro lado. Ah, no le llego. ¿Quién es? Mi sobrina. Ay, ¿a poco es su sobrina? Ay, mamá, sí. Ay, es su sobrina. Es su sobrina. ¿No? Nada más. Elizabeth, la mitotera. Sí, mitotera. Pues y alcahueta. Y alcahueta. ¿Mi sobrina? ¿Por qué alcahueta? Sabe, ve, se sabe. ¿Es tu sobrina? Bueno, ahora, ¿es tu sobrina? Sí, es mi sobrina. A ver, ¿de quién es hija? Pues de mi prima. ¿Qué prima, qué prima? Pues de la bella, la mujer. ¿Qué prima, María Belén? Maña, ¿qué tiene? Pues su mamá se llama María Luisa. Ay, ¿qué se va a llamar María Luisa? Por favor. Ay, María Belén. Ya sabemos. Ya sabemos la verdad. Ya me dijeron. Ya me dijeron. No lo sigas ocultando. ¿Qué te dijeron? Ya me fueron a decir que fui de atraer a tu nuera, que la mujer de Eusebio, la que se consiguió en Estados Unidos, por la que me cambió. ¿Piensas que está bien eso que aceptaste? Es mi sobrina. Es mi sobrina. Ya no te hagas, Belén. No te hagas, Belén. No te hagas, Belén. Ya sabemos la verdad. Ya está todo el pueblo, ya sabes. ¿Qué pasa, yo? ¿Qué pasa, yo? ¿Cómo que puedes hacer? Sí, pues. Bueno, ¿cómo crees que la vas a permitir aquí en la que también fue mi casa? Y más en mi cuarto. ¿Qué pasa, Belén? 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 Ningún peso, ningún peso, ningún peso. Esas chingaderas no se hacen. Que su prima... Ema, ya no discuta con esta mujer. Voy a... pueden sacar toda mi ropa porque yo me tengo que llevar toda mi ropa. Esas chingaderas que le pase. Mi ropa la va a estar disfrutada. Otra neja nada más porque viene del otro lado. Sáンヤ ERAS. De tu ropa. Yo me quedo con mi nueva que me va a dar el papel indico. Comadre, vamos a festejar pues el remojo de tu nuera la nica. ¿Tú crees que quiere a mi nuera? No sé, puede versele querer. Pues dígale. Ay, aquí está la llana. Pues dice que se va a llevar la ropa. Pues si es ella, ¿cómo no se la va a llamar? Pues ya ven, yo le dije, yo le dije. Qué bien brava. Ven, vamos a celebrar. Bonita la chingadera. ¿Cómo? A mí, que va a querer a la bebé. Ven, venga. Ay, amigas. No, vale. Dayana. Dayana. Dayana, Dayana. Dayana, despiértate, no te suba y ponga esta mujer. Dayana, chula, te pones, ve. A ver, tú ya le pones a los hijos como quieras. Ya tienen tus hijos, ya están grandes. De todos modos, las te bajaste por tus hijos. Vámonos ya. Tu suegra es una mala mujer porque prefiere a estas lindas. Ya se siente mejor. Ya me siento mejor. ¿Cómo se siente mejor? Vámonos ya. Espérame tantito. Respira, respira. ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué tal? ¿Está embarazada? ¿A poco? ¿Qué cree? Ay, no, son chingaderas. ¿Por qué creen que me hace esa chingadera este hombre? Nada más por eso me dejó. Nada más porque tiene papeles. ¿Por qué tiene papeles? Sí, tiene papeles. Ayúdenme, me voy a llevar toda esta caja. Me voy a llevar toda esta. Déjasela, pues. Yo de toda tu ropa, todas tus cosas. Ayúdenme a sacarla, porfa, madrina. Vamos, vamos. A ver, si yo la voy a ir también. A ver, si yo la voy a ir también. Y te voy a pedir un favor. A ver. Te voy a pedir un favor, ven para acá. A ver. Nada más por hacerme esa chingadera de que dejaste entrar a esa mujer nada más porque tiene papeles. Olvídate de tus nietos, ¿eh? No, mi nietos no. ¿Cómo no? ¿Cómo chingando? Olvídate de tus nietos. ¿Por qué? Le voy a decir que tú permitiste a otra mujer. Que voy a permitir a otra mujer. Le voy a decir a tus nietos para que se enteren de la clase de abuela que tiene. A mí no me importa. Pues es la verdad. ¿Cómo crees? Es la verdad. La cabeza. Ay, pues eso no usaste tú, la cabeza, porque no tienes. Pero la verdad es que vas a poner el pillito así, ¿no? Y no es porque ande ardida, ¿no? No es porque ande ardida, por nada. Pero si necesitan ardida. Sino que esas cosas no se valen. ¿Por qué deberían estar ardidas? Si todos los hombres me desean. Todos los hombres me desean. Todos los hombres quisieran estar conmigo. Tú piensas que yo le voy a estar guardando a ese hombre que está en Estados Unidos. Que lleva más de dos meses sin enviarme ningún peso. Nada más la migaja que me daba usted. La pinche migaja. Los mil pesos no me alcanzaba. Porque él me decía que me mandaba cuatro mil pesos cada semana. Y usted mamá me daba mil pesos. Tracalosa y agarrada. Muerta de hambre. Son chingaderas. Sí, sí, porque me robaba tres mil pesos. Y nada más me daba mil pesos. Yo te di lo que me decía mi hijo. Ay, por favor. Y sí, seguramente le voy a creer. Seguramente le voy a creer. Nada más por el pinche mitote que se ha hecho. Nada más dejó entrar a esta mujer. Que quién sabe ni qué chingadera. Dónde la fueron a sacar. De qué barrancón. Nada más porque tiene papeles. Interesada. ¿Qué es? Interesada. Vete a darle consejos a su hijo. Vete a darle consejos a su hijo. Porque en ningún momento cuando venga. Tampoco lo voy a dejar ver a su hijo. Y le voy a meter una demanda a él. Y a usted. Le voy a meter una demanda. Claro, claro. Los voy a demandar. Les voy a meter la demanda de alimentación. Y les voy a meter la de la educación. Yo, enseñale todo. Ahí se va a ver la verdad. Ahí se va a ver la verdad. A ver cuánto te mandaba para que me lo dieran. Y cuánto me daba. Hasta la calosa. Porque ven. Papá, vamos a ver. Ah, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ayer nos vamos a ver en los judiciales. Si al ratito vengo por mi otra ropa. Sí, sí. Mujer hija de la chingada. Ay. Ahora van a venir todas estas mujeres a pagarme el préstamo. Para tener cambio. Porque luego no tengo nada de cambio. Buenos días, comadre. Buenos días, comadre. Este, vengo por el préstamo. Sí, comadre, ve. Más que vengo del mercado. Viene del mercado, comadre. Sí. ¿Cuánto es? María Belén. Son 395 más 10 del pasaje. Son 405. Ay, le voy a llevar para el pasaje. Porque no me alcanzó. No le alcanza. No. Ay, pero viene del mercado, ¿no? Dice. Sí, pero cuyo otro mandadito, pues. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Pues entonces me debes 5 pesos. Sí, a ratita yo se lo doy. Déjeme apuntarle aquí. A ver, que quede pendiente de más los 15 pesos. Debe 5, nada más 5 pesos. Sí, ya está aquí. Sí, entonces ya quedó. Sí. Sí, ya nada más voy a completar la ficha. Y van a faltar 15 semanas todavía. ¿15 semanas? 15 semanas faltan. Sí, es el primer pago apenas. No sé, sí, yo lo sé, pero puede andar así con el trabajo. Sí, claro, pues. Es que luego no te pagan el mismo día, ¿eh? No, hay veces que te pagan en quincenas, hay veces que te pagan en mes, pero pues uno tiene que ser. Y cuando sea eso te trae, pues, mira lo que. Sí, mujer está bien, pues nada más faltan los 5 pesos, para la otra nada más me lo reponen y pues estamos bien. Sí, sí, yo te lo doy. Órale, pues, sí, está bien. Órale, que te vaya bien, mujer, pues. Sí, gracias. Además me faltan Melisa, Roberta y María Luisa, me hace falta. O sea, tiene que completar la ficha, pues. Se tiene que completar, pues. Buenos días, comadre. Buenos días, mujer. Ya, ven, ven, ven. Ya, ay, sí, está bien. Tú eres la que paga más mucho, mujeres. Ay, sí. De hecho, eres la que pediste más. ¿Cuánto pediste? 50, creo. Sí. 50 mil pesos. Oye, pero no traigo este peso mexicano, puro dólares. Ay, pero si aquí no aceptan los dólares. Pero, a ver, son los únicos. A ver. Son de a 100. Son de a 100. Son de a 100 dólares. Ay, mamacita linda, déjame sacar la cuenta, chamaca. Pues, ahorita, el dólar está en cuántos? En 15 pesos. En 15, sí. Sí, porque creo que está bajando. A ver, 15 por 200, mmm, 3 mil. Son 3 mil pesos. Y tú pagas 2 mil 930, te voy a deber 70 de cambio. Ajá. Pero más 10 del pasaje son 2 mil 940 y 30 pesos del seguro, chamaca. Bueno, de hecho, ya se acaban los dólares porque yo también tengo que pagar otros pasajes, pues. Sí, aunque me quede sin nada. Está bien, entonces aquí me voy a hacer a mano, le voy a poner. Sí, a mano. Y las demás ya vinieron. Ya, ya vino Belén, ya nada más me hace falta Melisa y Roberta. Son las únicas que me hacen falta porque ya necesito completar la ficha, necesito ir a pagar porque si no va a estar chingando ese hombre. Va a estar chingue, chingue, chingue. No, es bien chocantísimo, chocantísimo. Ya ve cómo nos puso las cláusulas que teníamos que pagar antes de las 11 de la mañana. Y yo por eso soy responsable, ve, ya son las 10 y media, imagínate, y todavía las comadres no llegan. Y puntuales, usted cree, pero bueno, las voy a esperar otro ratito. Ojalá llegue, si no le voy a poner retardo y le voy a tener que comprar retardo. Ahora pues ya me voy porque dije la comida en la luna. Ahora le que te vaya bien, María Luisa. Gracias. Cuídate que Dios te bendiga, chamaca. Pues ya nada más faltan dos mujeres. Dos mujeres faltan ya nada más voy a esperarlas ahorita. Ay, voy a traer mi calculadora porque voy a sacar la cuenta a ver cuánto tengo que ir a pagar de la ficha. Son 350, 350 más 220 más 2,930 más 3,950. 3,800. Comadre, buenos días. Buenos días, comadre. Ay, le traje el dinero. Ya me trajo lo del pago, comadre. Sí. Sí, porque ya nada más estoy sacando la cuenta porque tengo muchísimas cosas que hacer. El hombre ya me acaba de marcar ahorita. Ay, comadre, a poco, vea, se lo tenía apartado en la bolsita. Ay, comadre, lo bueno. ¿Cuánto es, por cierto? Son 220. Ay, chequelo. A ver. 220. Sí, son 220. No, se lo tenía apartado, comadre, porque ya ve que luego uno se lo gasta el dinero. Sí, comadre, pues el dinero para eso es para gastar. Vale, qué chiste. Sí, pues yo ahorita me quedé sin dinero también. Pero ahorita me iba bien billetuda. Pero pues, o alay, Dios quiera que fuera a mí. Pero no le queda nada de ganancia, comadre. No me queda nada, mujer. No ves, vía, le subieron al pasaje, cobran 30 pesos. 30 pesos. Y gara ni pasaje usted. ¿Cómo chingar una chamaca si no tengo carro? No, eso sí, más. Ay, no, no creo que le coger el dinero, comadre. Entonces aquí le voy a poner a mano. Ya nada más me falta Melissa, de que por cierto ya es bien tarde, ya son las 11 de la mañana. No creo que venga esta mujer. Ay, no, no, no le voy a poner retardo a usted también. Ya llevaría a retardo, ¿eh? Usted sabe, comadre, que yo tardo, ya me voy a trabajar, por eso me tardé. Me estaba arreglando, comadre, comadre, siempre tengo que andar bien elegante. Pero si hubieran estado aquí las chingadas mujeres chismosas, le hubieran estado cantando precios. Yo le hago el paro. Usted sabe que yo le hago el favor y no le pongo el retardo. Y no le cobro los 30 pesos que acordamos. Y usted sabe, comadre, usted sabe perfectamente. Sí, comadre. Le voy a marcar a Melissa a ver si me contesta. A ver si le contesta, no creo que le conteste la verdad. Porque son chingaderas esas. ¡Comadre! ¿Qué pasa, comadre? Comadre, ya son las 11. Ay, comadre, que no cumple esto, papá. Ay, comadre, déjese sus chingaderas, por favor, ya es la última. Por su culpa no vamos a completar la ficha. Comadre, ya no cumple esto, no me quiere poner con el horario. Comadre, es que ya no hay nadie. Yo no tengo ni un peso. Yo también a lucha ya completé mi pago para que usted nada más venga por su chingadera. Aquí está mi comadre Roberta. Aquí está mi comadre Roberta y dice que ella no va a poner ni un peso porque ella no tiene nada. Ay, comadre, que no cumple esto porque me empecé a pena. Esas cosas no, comadre, usted sabe que el préstamo es muy aparte. Por eso mi comadre Roberta ya tenía su dinero bien guardadito toda la semana. Es que yo me empecé a ir a buscar el té, pero ahorita no hay. A ver, ahorita es mi completo. Por eso te estoy diciendo, es porque yo no me voy a atrasar, nada más por tu culpa, Melissa. Órale pues. Órale. No, esta mujer así se la lleva. Allí andaba en Walmart comprando. Bien. Y nada más no tiene dinero para pagar el préstamo. Si nunca tiene dinero. No, nunca, nunca. No, 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 no. Se pasa adelante, de por sí Melissa. Andaba con su hija ya, comprando ropa. No, son chingaderas, ve. Nada más y son 350, tú piensas que imagínate, somos cuatro personas. Se tiene que completar la ficha de 3,800. Y no puede ser que este que Melissa no tiene maña, con madre, esa mujer. Ustedes ya la conocen, ya la conocen como es de Tracalosa. Vamos a tener que ir a buscar. Vamos, vamos, porque a mí me pedimos la mitad, según. Oye, tú no me voy a dar el pago, siempre quiere que yo, que está loca, ¿qué le pasa? ¿Tú piensas que vamos a estar haciendo solidario nada más porque ella está ya dormida con el marido? Que porque está enferma y es mi toltera, es mi toltera, le doy que ayer ahí andaba comprando ropa. Entonces vamos a buscar a mi comadre Lamborghini para que nos juntemos todas, pues, y les caigamos todas. Ah, sí. Y también a mi comadre Belén, vamos a traerla. Sí, sí, sí. Vámonos. Chingaderas que son que esta mujer me regala su bolsa, comadre, para hacer el dinerito. Sí, comadre. Hay que hacerlo. Vámonos. Vámonos. María Luisa. ¿Qué pasó? Ay, María Luisa, ¿qué estás haciendo? ¿Estás lavando? Estoy lavando. ¿Qué crees? Que vamos a ir a buscar a Melisa en su casa porque no ha traído el dinero del préstamo. Ay, esta Melisa. Y siempre, Melisa. No se ha completado la ficha todavía. El hombre ya me está marque y marque que dice que ahorita va a venir y que nos va a cantar el precio a todas porque todos tenemos que poner solidario. Yo tampoco voy a poner si no tengo dinero ni para tragar. ¿Tú piensas que voy a poner nada más porque Melisa está echada y ya no? Vamos a su casa abajo. Vamos, vete, vámonos, vámonos. Porque yo no voy a poner nada más. Siempre está Melisa quedando de ver. Siempre. ¿Te piensas que está bien esa chingadera que estamos perdiendo el tiempo en la mano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, si no, si no, nosotros nos quedamos solidarios. ¿Pero qué lejos estaba mintiendo? ¿A poco? Estaba de bien. No, no, no. ¿Dónde está? No vamos a poner nada porque a mí no me quedó ni un peso. Ni un peso me quedó de chingadera. Sí. Bueno, con chingadera. Ay, mi mamita, que no vi tu madre. ¿Comadre, dónde va? ¿Dónde va? Con chingadera, comadre. A ver, ¿dónde va? Y así va a poner, ¿verdad? No, no, con chingadera, comadre. No me voy a comer, ¿eh? ¿Cómo chingadera, comadre, no tiene que ponerse? Si ya lo veíamos que ya se iba para allá adentro. A ver. Ya le poníamos, comadre. No, que iba a dejar el palco. Si no, 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 si no. A ver, a ver, páguenos, páguenos, porque nosotros no vamos a poner dinero ajeno. No vamos a poner dinero ajeno. Ay, comadre, es que no ha completé. ¿Cómo chingadera, comadre, no ha completado? Está comiendo mole. ¿Ve? ¿Ve? No, 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 no. Nosotros vamos a tragar huevos. Por pendeja. Nada más por pendeja. ¿Qué quieres más a poner huevos? No, 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 rápido. A mí me vas a pagar, me vas a pagar, porque a mí no me voy a comer chingadera. No, me vas a pagar, porque así yo tengo que pagar la ficha. Si ni tú me lo presto. Ya la empresa. Pero el hombre me está chingando a mí, a mí me está marcando, a mí me está diciendo cosas. Por eso yo te vengo a cobrar, porque yo tengo que depositar la ficha ya antes de que el hombre venga. yo no quiero quedar en un grupo y todos nos tenemos que apoyar y son 350 cincuenta yo tuve que vender un tanque tuve que vender un tanque para poder juntar lo que quieres hacer y quiere que nosotras de pendeja lo pongamos y si no sirve comadre si sirve comadre si funciona los aretes la computadora a ver porque yo no voy a estar con chica y aparte son cincuenta pesos de retardo comadre son cincuenta pesos porque estas chingaderas no se hacen a la computadora le van a prestar como unos 500 pesos el resto me lo voy a quedar para la otra semana 15 pagos a ver si puedes tomar pero ve yo aquí va a saber que me hizo la chingada bien entrado a ver porque yo no voy a llevar voy a quedar en montepío que no le quieran aceptar la computadora oye los tenicomero ¿ven? no sirve no es no hay dinero es no hay dinero es no hay dinero no prenderlo no ponder porque es para que sea chingadera es que la descargada ah no 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 pues yo no me la vamos a tomar lo vamos a llevar pero sí sirve si sirve vamos a dar de plana vamos a dar de plana si me la vamos a empezar a alguien mas si no me la vamos a empezar a alguien mas y voy a darme cuenta con las cosas mejor va a darme cuenta mejor va a darle dinero esos agentes saben que ni son ni de oro a todo me contamos 10 pesos y ponganse bien comadre a pagarle porque no va a estarble nosotros no vamos a estar poniendo ni un peso me voy a poner corriente comadre hasta cuantos a ver a ver yo también lo llevaste completo porque luego lo llevas mucho pero es que siempre se lo vea a tu comadre y es que no hay nada, no me queda de ver ni un peso y para la otra semana que vengamos a cobrar el pago y no nos lo pague la vamos a venir pero no me molesten la otra semana bueno entonces no lo vamos a ganar de aquí de la confundadora muchísimas gracias y así lo tenemos que hacer y así lo tenemos que hacer ya dejado de estar hablando